Joaquín, ¿qué tal? Empezamos con una noticia de última hora. Matan a tiros a un hombre a plena luz del día en Montgat, Barcelona. Las imágenes son durísimas. Los Mossos buscan a esta hora al asesino que ha huido en moto. Ha ocurrido sobre las 9 y 10 de la mañana. La víctima ha sido atacada con un arma de fuego cuando estaba sentada en una... Detenido el ladrón del millón de euros en joyas. La unidad de delincuencia especializada y violencia y estafa. Detenido el asesino de Estela cuando estaba además a punto de cumplirse una semana de su huida. La Guardia Civil ha arrestado a Humberto González, como presunto autor del crimen, a entregarse. Y el miedo que sentía Pau Rigó, el anciano que mató a uno de los ladrones que entraron en su casa de Porreres en Mallorca, pudo afectar a sus capacidades para disparar al ladrón que entró en su casa. Es lo que ha declarado uno de los forenses en el juicio. Dice literalmente cárcel. Y esta secuencia que van a ver, obviamente se ha hecho virar por lo surrealista de la situación. Es una vista judicial por... Y nueve meses después del asesinato de los guardias civiles de Barbate, vuelve a producirse un enfrentamiento entre los agentes y las narcolanchas. Esta vez dos guardias heridos.